Ahora que coge las patas de la mesa tuya y mi bebé, mi bebé, mi sol Ahora que mueve, me sale y se apaga, las velas de el cielo que me vengo Ahora que coge las ventas de la mano, te roba y mi bebé, mi bebé, mi sol Ahora que vuelve, me sale y se feroz, ahora no se muere, no se muere Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás de tu Ahora te enseño de donde vengo y las patas de el motor Ahora que encuentro mi cuerpo, ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo y de que tengo hecho el corazón Vengo adelante, yo te sentaba a ti y la piel, mi amor Y soy la paz, dime que no encontraste a él No me compades, porque a la tierra hay un pincel por ti Perdóname, perdóname, yo no me parezco él, no hay nadie Oh, 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 oh Huay, ya sé y se aguantó en el mundo, mi amor Ahora que saltan los rastos buscando las mías, ahora te sentiste en hancio Ahora que tú te has quedado sin paras, con paras, con paras, con tanta razón Ahora podemos mirarnos sin miedo, te dejo en el retrovisión Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero estar abiertos tan solo, una chabra tranquila en tu nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire, que te he sentado aquí la piel mi amor Yo soy la calle, que te voy a ir hasta el aire Que me compares hacia la tierra en un pincel por ti Perdona, no me voy a caer, duele a nadie Que alguien me se pierde en tu piel mi amor Que no te extraje, que me borre del desierto Que no mirarle, que un mirarle, que alguien me se pierde en tu piel mi amor Que no te extraje, que se tu alma quede en tu aire Música Que nos separen que mi gente, que nos separen que mi gente, yo soy tu alma y tu mi suerte, que nos separen que mi gente, que nos separen que mi gente, yo soy suerte.